para hacer un favor hay que analizar las verdaderas intenciones de quien lo pide y muy buenos días mis muchachos ya que activos en Ilea de Olofi Ciudad de México con nuestra respectiva ceremonia del despertar de orula pidiendo mucho hache y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día jueves 18 de noviembre de 2021 mes de noviembre onceavo mes del año recordando que el número 11 en la numerología del oráculo del dilogún corresponde al signo de ojuani que viene del signo de ifa ojuani mei favores 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 todos todos hemos pedido en alguna ocasión en nuestra vida un favor y también hemos hecho favores un favor es hacer algo que favorece a alguien sobre todo cuando se pide un favor por lo general es porque las circunstancias se encuentran contrarias a la persona contrario curiosamente dentro de los signos mayores de ifa dentro de los meis ojuani se dice que es la cabeza contraria hemos hablado de cómo hecho interfiere en esta situación y que precisamente el número 11 es un número de los favoritos de hecho y leguán aunque nos hablen todos los signos de ifa y sea protagónico en todos y cada uno de ellos ojuani es uno de sus favoritos en fin tengo situaciones adversas y alguien me puede ayudar le pido un favor o alguien que esté en situaciones contrarias puede venirnos a pedirnos un favor para salir de esa adversidad hay un pataquí dentro de ojuani que es de los clásicos en los cuales la frase dice o el refrán dice el cangrejo por hacer favores se quedó sin cabeza nos cuenta la historia que precisamente dentro de la creación o lofi estaba repartiendo las cabezas para todos los animales y el primero que se dio cuenta de que ya iba a empezar esta repartición fue precisamente el cangrejo quien se lanzó con todos los demás seres de la creación a decirles que precisamente o lofi ya estaba repartiendo las cabezas les decía que corrieran les decía que se apuraran buscó hasta debajo de las piedras a los seres más insignificantes para buscar que se les diera una cabeza y cuando terminó esta misión de hacerle el favor a todo mundo porque nadie tenía cabeza cuando llega la repartición las cabezas se habían acabado y pues el cangrejo sigue hasta la fecha sin un sentido estricto de la orientación caminando de lado y sin cabeza muchas veces cuando nos vienen a pedir un favor podemos hacer más daño que beneficio también por eso habríamos esta reflexión del día de hoy haciendo énfasis en cuál es la intención de este favor en realidad lo puedo hacer porque no podemos dar lo que no tenemos ojo y también qué tanto me puede afectar a mí hacer este favor si agarro y se trata de un favor económico y presto dinero y al rato no me lo pagan pues el de la mala cabeza fui yo por poner un ejemplo burdo que se puede dar todos los días o realmente necesitaba yo ese dinero y por prestarlo me privé de algo o privé a mi familia de algo en otro tipo de circunstancias ese favor en realidad edifica o es un favor destructivo porque si es un factor destructivo me voy a cargar de un karma así pues recordemos de la importancia del despertar de la conciencia hacer las cosas con conocimiento de causa por qué lo voy a hacer para qué lo voy a hacer de qué se trata y no actuar de forma impulsiva y banal sino todo lo contrario actuar de una manera sabia y ecuánime así pues el signo de juani nos habla precisamente como cabeza contraria de lo contrario que nos puede resultar en realizar las cosas sin pensarlas bien hasta aquí nuestra reflexión en este despertar de siendo el día jueves 18 de noviembre de 2021 deseándoles un excelente y exitoso día recordándoles tomar todas aquellas precauciones que esta alerta sanitaria nos sigue exigiendo y recordándoles también que hoy como siempre en orientación yoruba aquí estamos para ustedes y boru y boya y bochiche